hola amigos bienvenidos de nuevo a su canal herencias rosario tv mira rosario de verdad de verdad de verdad está hablando mucho disparate verdad que sí 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 está hablando mucho disparate de verdad que sí que te llegue este agua tipo cuando poter real el diablo va a pagar si lo que está en el tiempo que nos ocurrió corrió corriendo si él viene a ser un hombre serio un hombre coño respetuoso un hombre coño que veas ya vea gozar con su maldita vida con su maldita vida había bebido si él no se manda a correr y resuelve con la o con la familia rosario cuando diablo base juicio maldita madre del diablo va coño a paga base algo aquí cuando se suma decía madre del diablo va a entrar el babá paga aquí yo no quiero que esté preso yo creo que yo creo que resuelve el maldito problema del mantito rosario con los salios de aquí coño pero que yo quiero creo que está hablando disparate coño hablando mierda coño hablando mierda que yo quiero saber el diablo de ese coño no la hoy la familia que exprese lo que quiere que lo que quiere la familia griten canten o lloren dígame que quiere aquí no te mandando maldito audio del maldito diablo burray que todo el otro también lorenzo que pertenece a la magia mafia también todo el otro que pertenece grupo puerto robo coño eche para allá la traer o coño mandando mierda ese diablo el diablo coño tanta mierda que hablas aqueroso porque no lo hace de coño a mi amiga que habla tiene que mandar audio para que coño si va a ser algo que lo haga es asqueroso porque nunca va a ser ninguna mierda y no trabaja para la familia para puerto robo y ver pd pero que tú estás coño apoyando vieja mierda lorenzo el diablo coño también basura coño y no me encuentro en todo lo que queremos es que no me encuentro que veo que estos ladrones se lo han robado todo que no tenga nuestro cuento y que no lo entreguen a cada uno lo que le toca carajo de la familia estos rateros carajo todos los ladrones políticos corruptos corruptos políticos de mienta que nos traigan los cuantos que se robaron usted ve ese ese que salió y que se llama epifanio es una cara con una basura usted ve cada vez cuando está hablando si vea de una demanda de que un decoración y cosas es más católico que los católicos hipotólicos y romano por eso son ese enemigo de la familia eso le manda para tratar de que de callar la boca a lo que estamos hablando que pudiera mandar eso por privado a la mafia el enemigo no no a la familia aquí entiende a ella se ganó un hócalá y fue eliminado para que no interfiera cuando está la familia hablando de lo nuestro comprende a la mierda se base que se dice llama epifanio ya la miel se van todito tu hijo de perras hediondo todito mafia de callejones todito cobarde gallina todito oyeron que tienen el rabo entre el culo metido usted se va a huelar su culo todito uno a uno entiende lo que le han hecho daño a la familia se va a huelar su culo todito grano de toro se van a tragar su bola por su boca ustedes mismos por su maldita madre todito pero maldito viejito finalmente mandando audio y te que te voy a poner en la lista también a ti oíste a mí no me mande audio dijo el diablo que tuvo por la lista también pues apoyado que tú eres azaroso coño estúpido aquí no te mandando maldito audio del maldito diablo murray que tú eres otro también lorenzo que pertenece a la magia mafia también todo el otro que pertenece grupo puerto robo coño eche para allá ratrero coño mandando mierda ese diablo el diablo coño tanta mierda que hablas aqueroso porque no lo hace de coño a mí la mierda que habla tiene que mandar audio para que coño si va a ser algo que lo haga es aqueroso porque nunca va a ser ninguna mierda y no trabaja para la familia traja puerto robo y del pld pero que tú estás coño apoyando vieja mierda lo de su diablo coño también basura coño eduardo eduardo tranquilo que no quiero que te me de un yeyo no quiero que la presión te me suba tranquilo deja lo que trabaja deja lo que haga lo que yo quiera papá dios está ahí tranquilo eduardo papá dios lo está mirando a todos a todito así eduardo tranquilo tranquilo no quiero que te me de un yeyo feliz feliz reto de la noche eduardo tranquilo bueno por más que brinquen y patalen esa gente ellos la verdad es bien pesada cuando llegue a la verdad cae encima de todo eso mentiroso y lo aplasta como cucaracha así es la verdad la verdad pesa a merced de mantequilla la va a derretir la verdad cuando le caiga encima bueno ya está cayendo encima a murray a puerto real a lionel a danilo a luis sabinadel oiga está por llegar el tiempo en que muchos corruptos caerán muchos 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 corruptos caerán bueno mi primo es que está esto es estúpido piensan que la verdad que la mentira tiene paso largo y la mentira lo que tiene es paso corto lo paso de la mentira son bien corto no llega muy lejos entonces lo estúpido esto que creen que que van a vivir vivir para siempre y que nunca van a morir como reinando para el pérez que pensó que era el rey del universo comprándose de todo y sin embargo murió más rápido que un méndigo de los que andan en la duarte con paris pidiendo que son más viejos que que ese mismo charlatán delincuente corrupto de reynaldo para el pérez que murió y dónde está reynaldo en ningún lado bajo tierra y aunque sea pasando trabajo lo que todavía andan pidiendo en las calles todavía tienen vida o sea que esto es estúpido que tienen dinero y que quieren robarse todo el dinero del mundo creen que nunca van a morir que son eternos que el dinero lo va a salvar y el dinero lo que lo que le trae la muerte más rápido a ellos que eran esos grandes estúpidos bueno buena familia hoy voy con el son con el el gago de nelson nelson presenta prueba tanta mierda que tú hablas porque tú sí hablas mierda papá mucha mierda lo que tú hablas y mike es fernández nunca hablado de pago buen baboso eso es lo que tú eres nelson gago aprende a hablar come paguete allá en nueva york si tú no